Cuando termino de estudiar la carrera de cine yo comienzo a dejar de usar el carro porque solamente usaba el carro para moverme a mi escuela y ya era todo y tuve este viaje durante toda esta experimentación en donde yo hablaba con Dios o conmigo mismo o lo que nuestra mente percibe como Dios y me decía a mí mismo, Mariano, ese carro que tienes ahí es una energía que ya está parada, es una energía que ya está estancada, que no estás usando, vende ese carro y haz algo con esa energía. Después de algunos días decido vender este carro y cuando vendo mi carro realmente dije, verga Mariano, te estás quedando loco, o sea, güey, ya estás consumiendo el SD y ya vendiste tu carro, ya para mí era una locura pero simplemente dije, ok, vamos a fluir con esto porque esto de vender mi carro salió a partir de un trip que dije, ok, me estoy muy apegado a este carro, tengo mucho ego a ese carro y ya sirvió para lo que tenía que servir, lo dejé ir, lo vendí y con ese dinero compré pues todo el material que ustedes están viendo aquí, compré el equipo de grabación, compré cosas para estudio, yo sin saber que iba a tener una banda, yo no sabía ni remotamente que iba a volver a tener una banda, yo simplemente lo compré porque era equipo que me gustó y cuando yo fui a comprar este equipo yo me sentía como un niño pequeño en una dulcería de, me gusta este equipo, yo sé que esto es lo más chingón para guitarra, a mí esto me gusta, esto, 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 fue cuando realmente pude experimentar a conciencia el ser, el ser en donde verdaderamente tú ya no tienes límites de nada, tú dices, ok, solamente quiero crear y la vida te lo da. Realmente solté una gran parte de mí porque yo estaba aferrado a siempre usar el carro y a partir de que dejé de usar el carro comencé a descubrir correr, no nada más en las máquinas estas del gimnasio sino descubrí correr así en la calle sin un rumbo alguno, comencé a utilizar más este cuerpo y vendí esta idea del carro que no me niego en algún futuro comprarme otro, pero en aquel momento era así, era necesario vender el carro, compré equipo creativo como está aquí y miren las cosas de la vida es que pues hace dos años que comenzó la banda 4, mi banda de hermanos y que pues todo el equipo que usamos aquí fue para grabar. Durante esta experimentación psicodélica tuve varios viajes en donde yo tenía que soltar muchas cosas y ponerle orden a mi vida comenzando por mis espacios físicos porque los espacios físicos son simplemente representación de tu espacio mental y si tú no tienes un orden que tú mismo le des a tu espacio físico, no tienes orden en tu vida, absolutamente tienes orden alguno, todo orden comienza aquí en la mente y se manifiesta en tu espacio físico. Como tú quieras llamarle al orden, eso ya depende de ti, pero esto fue lo más importante, que muchas de las cosas que yo tenía las comencé a regalar, las comencé a vender, no por sentirme espiritual o no por decir ay, tengo que soltar, no, o sea, porque era energía que tenía estancada, era energía que no me permitía fluir, tenía que quitar esas cosas que no me permitían como fluir las demás cosas o personas. Empecé a quitar cosas, empecé a vender cosas, empecé a regalar cosas y por alguna extraña razón mi realidad comenzaba a cambiar repentinamente. Esto puede tener muchos nombres dentro del juego pero esto es simplemente dejar fluir la energía y que si hay cosas que no necesitas, vámonos, ¿para qué las quieres ahí? Y si hay personas, igual, o sea, y esto pasa así pero a veces uno se apega a las personas, uno se apega a los objetos. En el caso yo de mi carro que tenía este apego de no, Mariano, es que este carro que tienes es fabuloso y está bien chingón, ya alcanzaste lo máximo, ya acabaste tu carrera y tienes un carro bien chingón. Pues no, resulta que no, puro pito con el carro porque al final es algo que es físico, es materia que no me está aportando ya nada, o sea, que sí me sirve, vaya pues, y que estoy agradecido de haberlo tenido porque sin ese carro no me hubiera podido comprar todo este equipo que ustedes están viendo aquí atrás. Pero el punto de esto es el soltar todo objeto, o sea, hasta si en algún punto yo tengo que soltar este equipo que tengo detrás, pues lo suelto y esto es lo importante de estos viajes, que empezaba a soltar, que empezaba a ponerle orden a mi vida, a mis espacios personales. Yo comenzaba realmente a tener un orden a conciencia y de cierta manera la realidad cambiaba de una manera muy drástica. Y mientras hacía los videos también de todo esto, yo les iba compartiendo el proceso de estos viajes. Muchos personajes interesantes aparecieron también. También tuve una experiencia con un shaman que ya después contaré que estuvo bastante mística e intensa para su momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!